Hola y bienvenidos Hola y bienvenidos Pero he estado más activo en Twitch Recientemente he estado haciendo más streams Diría mucho más activo En Twitch pero not really He tenido por ahí Un par de pausas de bastante tiempo Por temas personales, cosas de la vida real Ya saben Pero realmente he estado más activo En Twitch haciendo streams Entonces por si no lo sabían Pues aquí está El momento para que lo sepan Por ahí voy a dejar abajo en la descripción Mi canal de Twitch, muy sencillo Me pueden encontrar igual como Patrón L Si he estado haciendo más streams Hemos estado jugando Bastantes cosas Desde Mods Juegos random Randomizers Cosas blind o a ciegas Etc, etc Por ejemplo hace no mucho terminamos De jugar el remake de Super Mario RPG Ahorita estamos jugando Un run blind de Undertale Yellow Y muchas cosas Entonces por si no lo sabían Y les interesa Pues ahí les voy a dejar el El link al canal de Twitch Y de hecho aprovechando Y hablando de eso Igual por si no lo sabían Tengo un segundo canal Que es Patrón Lives Igual voy a dejar aquí El link en la descripción del video Y tal vez en pantalla No lo sé ni siquiera Sé cómo voy a editar esto Pero bueno si no ahí va a estar En la descripción del video Donde pueden ver Donde subo todas las repeticiones De los streams Digo todas Porque la mayoría Luego de repente Se me pierde una que otra Pero al menos ahí Hay muchísimo contenido Entonces si quieren darle Suscribir también a ese canal Super Me ayudarían muchísimo Como siempre Likes, comentarios Ya saben Lo de siempre Entonces si quieren ver Algunos de los streams Que hemos hecho Ahí los pueden ver Igual seguirme en Twitch Para más locuras Y aprovechando también Si quieren seguirme en Twitter Que es donde usualmente aviso Cuando voy a estar haciendo stream Y entre otras cosas No estoy tampoco tan activo En Twitter Como quisiera Pero hey Trato de hacer lo mejor que puedo A veces es complicado Con la vida real Que este video Está cero scripted Como siempre Ya saben que yo todo lo hago Super improvisado Pero si De repente Bueno preguntarán Oye ¿Por qué no has estado tan activo En Twitch? O ¿Por qué no has subido videos Al canal de YouTube? Y la verdad es que La vida real Es complicada Digo La mayoría de ustedes Lo sabrán Es difícil Luego Todas las cosas Que tengo que hacer En la vida real Principalmente el trabajo Obligaciones Ya de adulto Entonces luego Es complicado Tener tiempo Y principalmente A mi lo que me pasa Es Mi trabajo requiere Que esté en la computadora Básicamente todo el día Entonces Ya cuando llegue El final del día de trabajo Ya lo que menos quiero Es estar La verdad Frente a una pantalla De computadora Entonces luego Por eso El pensar Vamos a grabar O vamos a streamear A veces no tengo Como la energía O las ganas Y algo que siempre les he dicho Desde que empecé el canal Si no me siento Con los ánimos Si no me siento Con las ganas Forzarme a hacer las cosas No está padre Entonces Siempre hasta que no estoy En el mood correcto Con el El mindset Es cuando digo Que es un momento De streamear Por ejemplo Y la razón Por la que he estado Un poquito más Activo Y digo un poquito más Digo Ya saben A pesar de que he tenido Igual mis Mis desapariciones En Twitch Porque he estado Un poquito más activo Con los streams A veces es un poco Más fácil Un par de horas Estar streameando Divirtiéndonos Pasándola bien Y listo Ya Se acabó En cambio Cuando uno graba Un video O un let's play O lo que sea Pues es Tomar ese tiempo De grabación Luego tomar el tiempo De editar los videos Y lo digo aparte Con editar Unas enormes comillas Porque ustedes ya saben Que yo no hago Realmente mucha Postproducción Porque ese no es Mi punto fuerte A la hora de Hacer let's plays Y videos Y demás Pero aún así Requiere su tiempo La poquita edición Que le pongo Pues procesar los videos Subirlos Etcétera Entonces Toma tiempo Y a veces Uno no tiene ese tiempo Entonces A veces es más fácil Estar haciendo Streams Y es una dinámica Muy distinta Es muy distinto Estar haciendo streams Que estar haciendo videos Entonces Por eso he estado Pues realmente Haciendo más Más cosas en Twitch Y sobre llega Como al Al siguiente punto ¿No? Y cuál es el futuro Del canal ¿Qué va a pasar ahora? Digo Tengo ese segundo canal Para subir las repeticiones De los streams ¿Y por qué tengo Un segundo canal? Porque siento Que es más fácil Dividir Streams De contenido Pues más como De videos Como tal Y también Por otros temillas Es más sencillo Como tenerlos separados ¿No? Entonces Ahora bueno ¿Y qué sigue Para el canal principal? Realmente este es El canal principal Por ejemplo Quedó incompleta La serie de Mario RPG Revolution Tengo por ahí Algunos videos Que también falta subir Sí Son videos bastante No son por decir Viejos Pero ya tienen tiempo Y la verdad es que No terminé de grabar Mario RPG Revolution Es algo que me gustaría Terminar Sí No me gustaría Dejar inconclusa La serie Por supuesto que no ¿Cuándo voy a grabarlo? ¿Cuándo voy a subirlo? No tengo idea Necesito primero Ver dónde me quedé Retomar todo Es complicado Después de tanto tiempo Pero La pregunta uno es ¿Pienso terminar Mario RPG Revolution? La respuesta es sí ¿Cuándo? No lo sé todavía Y con respecto A qué procede En el canal La verdad es que No quiero como Nada más Bueno pues Ahí quedo el canal Y listo Sí me gustaría Como Pues seguir subiendo Videos de repente No sé Si seguir como Con la línea De los let's plays Nada más O Empezar a experimentar Con otro tipo De contenido Quizás Creo que lo había mencionado En algún Video formativo Hace muchísimo tiempo Pero hacer algo distinto No sé Reviews Algo como Mis opiniones Acerca de X Experiencias Con tal cosa No sé Como No quedarme Sobre esa línea O sea No decir por completo Ah Ya no va a haber let's plays No lo sé La verdad es que Ha cambiado mucho Como el tipo de contenido También que yo Pues Veo en YouTube Y también me gustaría Escuchar de ustedes Es algo que igual estoy Como Me gustaría escuchar Sus opiniones Pero Quizás Les digo He visto tantos Nuevos formatos De video Nuevas ideas Que no son Simplemente hacer Como una serie De un juego Al respecto Sino Otras cosas Por ejemplo Voy a aventar ideas Al aire ¿No? Gente que hace Roms De Pokémon O gente que hace Por ejemplo 100 días De tal juego ¿No? Es experimentar De alguna forma Algún juego Que me guste Que quiero compartir Con ustedes Que no necesariamente Sea hacer un let's play Como tal Del juego ¿No? Hacerlo de otra forma No lo sé Es algo que me gustaría También la pienso Y digo Ok Salirte de ese Como Como línea Que siempre has hecho De let's plays Pues es igual Algo que Quieran que no Me da un poco De nervio Porque no sé Si es algo Que a ustedes Les gustaría Algo que quisieran ver Quizás igual Intentarlo Ver si funciona O no funciona No lo sé Experimentar con cosas nuevas Y Otra cosa que igual Me da como nervio Es quizás Esos otros formatos De video Pues le quieran Más postproducción Y necesito Como meterle Más tiempo Y meterle Más este Más esfuerzo Aprender cosas Y O sea Al mismo tiempo Que me emociona Me pone Un tanto nervioso Entonces Buscar esa idea No sé Eh Quizás Que alguien Me ayude Con edición Igual Si hay alguien Que Vea eso Y quiera Que después Platiquemos Un poco más Al respecto Para Buscar Cómo editar Esos videos No lo sé O sea Podemos platicar Al respecto Ahora sí Que si alguien Tiene como Eh Pues quiera Platicar más En serio Al respecto Sobre quizás Hacer algo de edición Les digo Yo no soy bueno En esas cosas O sea Para mí es como Un ok No sé La idea De hacer un script Y luego Cómo editar Sobre ese script No sé Tendría que pensar Cómo hacerlo ¿No? Pero Les digo A final de cuentas Es El canal No es como Que lo vaya a abandonar Y ya Es algo que siempre Les he dicho Yo sé que dejé Pues básicamente Sin subir nada Durante mucho tiempo Pero mucha gente Sabía que estaba En Twitch Y La verdad Lo que me dio Como ese ¿Cómo decirlo? Estoy dando mis ideas Este Como Ese flashazo De realidad Fue Cuando terminé El stream De Super Mario RPG Ya estábamos decidiendo Cuál iba a ser El siguiente stream Platicando ahí En Twitch Fue así como Deberías poner un poll En el En la pestaña De comunidad En YouTube Dije Buena idea Ahí vamos a hacer el poll Y entonces Después de hacer el poll Estaba leyendo Los comentarios Y muchas personas Me decían Oye yo no sabía Que estabas en Twitch Yo pensé que el canal Ya estaba desaparecido Que ya estaba muerto Y dije Oy Ok Parece ser que muchas personas No sabían Que estaba todavía en Twitch Que seguía haciendo cosas Y no sabían del canal De restreams Y demás Y dije Creo que es un momento Para subir Este como Video informativo Por así decirlo Para platicar de eso Platicar Oye Si Sigo aquí Sigo haciendo streams Mucha gente me encontró Y dicen Ah tú eres el del canal De YouTube Y yo si aquí estoy Ah que encontré tu canal Aquí No sabía que hacías streams Entonces tratar de llegar Como a la mayor cantidad De gente posible Que es aquí Mediante un video En YouTube Que es donde Pues muchos de ustedes Me conocen Pero también aprovechando Para hablarles Digo del futuro del canal Oye Que voy a seguir subiendo Por ejemplo Hice un experimento Lo habrán notado De los últimos videos Que subí Si no es que es el más reciente Fue una mini compilación De mejores momentos De un stream O dos streams Ya ni recuerdo Fue un stream nada más De Paper Mario Master Quest Junior Y Fue complicado Les digo La verdad Así como hacer ese formato Del Ay Cortes nada más De Como los mejores momentos Me tomó mucho tiempo hacerlo Y les digo Porque no tengo la experiencia No tengo el conocimiento Me gustaría aprender más Acerca de edición de video Pero pues luego Son cosas que toman tiempo Veo las cosas que hacen Los editores profesionales Que saben Y digo Orale Quisiera yo saber hacer eso Quisiera yo tener el tiempo Para poder hacer eso Pero pues Se complica Entonces nuevamente Regresando a lo que decía antes Si a alguien Le interesa Platicar un poquito más Al respecto Pues estaría increíble Pero si Les digo Nada más La idea de este video Era Primero que nada Hasta puse mis notas Aquí De que eran los puntos Que quería tocar Pero pues Donde he estado Sigo aquí No he desaparecido De repente He tomado breaks Muy extendidos Si Por temas personales Salud mental Salud física Ocupaciones de la vida real Principalmente Digo La mayoría de ustedes Que están trabajando Lo sabrán Lo complicado que es a veces Pero No he perdido Como esa chispa La verdad es que Regresar Después de una pausa Al Hacer un stream Es Es increíble Saber que están ustedes ahí Todavía apoyándome Y que siguen divirtiéndose Conmigo Leer sus comments Leer el chat Cuando estamos en stream Es Es una sensación increíble Es a lo que siempre Les he Agradecido muchísimo Porque Si sigo aquí Haciendo contenido Y disfrutando Es por ustedes Es gracias a ustedes Porque es mitad Que yo lo disfruto Y mitad Perlos A ustedes disfrutarlo Entonces Muchísimas Muchísimas gracias Por seguir con el apoyo Entonces digo Retomando este video Estar Por todos lados Con mis ideas Pero si No he desaparecido Aquí sigo Estamos haciendo streams En cuanto Yo tengo tiempo Oportunidad Mando por ahí Un aviso En twitter Para que vean Que va a haber stream Trato de avisar Al menos un rato antes Ey va a ser a tal hora O ya vamos a empezar Entonces por si no Me siguen en twitch Por si no me siguen en twitter Ahí está Que si alguno de ustedes Se pregunten Oye un servidor de discord Hay un servidor de discord La verdad es que No he estado muy al pendiente Yo Yo sé que Por ahí mis increíbles mods Lo mantienen vivo Tengo varias cosas Que arreglar Platicar con ellos Al respecto Sobre el discord Entonces Ahorita Lo que arreglo Eso Cuando eventualmente Ya esté arreglado Y todo en orden Funcionando Padrísimo Pues voy a dejar Aquí también Un link Al discord En la descripción Del video Probablemente O por ahí En un comentario No lo sé Pero si tengo que arreglar Eso Porque igual Estoy muy desconectado De discord En general Redes sociales Estoy muy desconectado Por lo mismo De mi día a día Pero bueno Entonces Nuevamente Igual está el canal De restreams Por si quieren Darse una vuelta A ver El tipo de locuras Que hemos estado haciendo Y nada más eso Dejarles Pues Como petición Dejenme aquí En los comentarios Que opinan Acerca del futuro Del canal Si les gustaría Seguir viendo Let's Plays Si les gustaría Ver otro tipo De contenido También Una combinación De ambas No lo sé Igual cualquier idea Que tengan Oye tal es un video De este estilo No lo sé Experimentar con cosas Diferentes Hay Muchos juegos De los que me gustaría Hablar Pero a veces Pensar en hacer Un let's play Es como Es largo Es complicado Y pensar en Me voy a inventar Algo ahorita Por ejemplo Final Fantasy 10 Final Fantasy 10 Es Mi Final Fantasy Favorito De toda la vida Y me encanta Y tengo muchas Opiniones Y muchas cosas De que hablar Al respecto Pero pensar En hacer un let's play De no sé Cuántas partes Quizás No sé 60 70 partes No lo sé Es como Uy No sé si podría Hacer algo al respecto En cambio Quizás hablar un rato De oye Mis opiniones Al respecto O hacer un De los personajes No sé O hablar un poquito De la historia O de cómo Conocí el juego Igual y algo De ese estilo Para poder compartir Ese cariño Que tengo por algún juego Sin necesariamente Pensar en Oh tengo que hacer Un let's play De eso Para poder hablar De este juego No sé si me explico Entonces Digo no estoy Este Diciendo ya no va a haber Let's plays Puede haberlos Claro que sí Solo quiero ver Si expando un poco más El tipo de contenido Del canal Y pues para eso También esto De su apoyo Sus opiniones En dado caso De que si decida Hacer eso Pues también Su paciencia Por ver Oye Y ahora Pues no sé Si voy a hacer Algo más Como scripteado Pues tengo que Aprender a hacer guiones Hacerlo De alguna forma Que Mantenga mi esencia De hacer las cosas Como más improvisadas Y eso Y aprender a editar Y digo Si alguien también Quiere ayudarme con eso Excelente Pero pues Básicamente Digo Por lo que estoy viendo Ahorita Llevamos Los 16 minutos De video Entonces no sé Si es mucho o poco Pero hey Eso es todo chicos El resumen Aquí sigo No he desaparecido Aquí seguiré Espero que quieran Seguirme por ahí En Twitch Para seguir más locuras En los streams Y dejen aquí En los comentarios Que opinan Acerca de mis ideas Y eso es todo No me queda más Que darle las gracias Por seguir por aquí Espero que hayan disfrutado Lo que sea Que haya puesto Probablemente haya puesto Un montón de fondo Ahí De imágenes O un gameplay No sé Que haya puesto De fondo en el video Pero espero que lo disfruten Y ahora sí Ustedes ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Denle like Lo que sea Y yo aquí les digo que Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Y de verdad Muchas gracias Por seguir aquí Muchas gracias Por el apoyo Yo sé que ya lo dije Pero si estoy aquí Todavía Es gracias a ustedes Ahora sí Adiós Voy a un poco lo queuchen Voy a un poco lo queح monde Un poco lo queza Oui Voy a un poco lo que 나오는